Esta escaso lembraje y abunda el plantel de borrallera La cosa no es pa' cualquiera y aquí no vengan a empujar Pa' curarse de un peludo lo mejor es a patear Esta polquita paisana afirme bien el garrón Con las tabas aceitadas al ritmo del acordeón Échese un buen trago amigo, búsquese una compañera Y no me andes con chiquita y levantes polvadera Y cuando tengas certeza que el bailongo está buenazo Ve esta pata compañero, ve esta pata que está lindo Ve esta pata que está bueno, pa' quebrar el espinazo mi amigo Esta buena locación, pa' bailar con alegría Y con toda la energía le salimos al polcón Me bailé toda esta noche, dejo pasado la copa Un borracho despeinado y con la camisa rota Y cuando tengas certeza que el bailongo está buenazo Ve esta pata compañero, ve esta pata que está lindo Ve esta pata que está bueno, pa' quebrar el espinazo mi amigo Esta buena locación, pa' bailar con alegría Y con toda la energía le salimos al polcón Échese un buen trago amigo, búsquese una compañera Y no me andes con chiquita y levantes polvadera Y cuando tengas certeza que el bailongo está buenazo Ve esta pata compañero, ve esta pata que está lindo Ve esta pata que está bueno, pa' quebrar el espinazo mi amigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Zúpera! Gracias por ver el video. Viene cayendo la tarde por esos campos en flor y en caminos polvorientos se va alejando mi voz y en caminos polvorientos se va alejando mi voz Atardecer en los montes con silbidos de sorzal y una perea que despacio va camino al paconal y una perea que despacio va camino al paconal Sobre la punta del monte un hornero pega el grito Como alertando a los otros que se acerca un enemigo Como alertando a los otros que se acerca un enemigo Los atardeceres son especialmente en el monte Una luz en el camino con destino al horizonte Una luz en el camino con destino al horizonte Cuando se muere la tarde Cuando al fin se pone el sol Y en las sombras de la noche Encuentro el mejor control Y en las sombras de la noche Encuentro el mejor control Que lindo que es contemplar Atardecer en el monte Esperando el aclarar Con aparejos a flote Esperando el aclarar Con aparejos a flote Esperando el aclarar Con aparejos a flote Demoró más que otros niños En lograr su primer paso Y pocas veces entienden Lo que pronuncian sus labios Un golpe torpe fue Su primera caricia Y tus ojos con amor Lo miran Y tus labios con amor Lo miman Tú lo acunas Tú lo besas Tú lo amas Lo haces reír Aunque de sus labios Solo una mueca O un beso mojado Puedas conseguir Tú lo acunas Tú lo besas Tú lo amas Lo haces reír Aunque de sus labios Solo una mueca O un beso mojado Puedas conseguir Si otros niños lo ven Tembloroso se esconden Si otras madres Si otras madres lo ven No preguntan su nombre Nadie juega con él Porque grita al hablar Y se pone nervioso Y se pone nervioso Puedas conseguir Si otros niños lo ven No preguntan su nombre No preguntan su nombre No preguntan su nombre Nadie juega con él No preguntan su nombre Porque grita al hablar Y se pone nervioso Cuando quiere jugar Cuando quiere jugar Tú lo acunas Tú lo besas Tú lo amas Lo haces reír Aunque de sus labios Solo una mueca O un beso mojado Puedas conseguir Tú lo acunas Tú lo besas Tú lo amas Lo haces reír Aunque de sus labios Solo una mueca O un beso mojado Como puedas conseguir Se viene la fiesta a los pagos Encillo mi pingo Y al desfile me voy Y allá por el Parque Rivera Está Poncho y Espo Es la pura tradición Se viene la fiesta a los pagos Encillo mi pingo Al desfile me voy Allá por el Parque Rivera Baila entera Homenaje de mi canto A vos a Poncho y Espoela A probarme en el tiro del lazo En basto argentino También oriental Pa' librarme de los revolcos Pa' librarme de los revolcos Hecho mano mi suerte Hora de quinetiar El matungo arrolladito El gaucho nervioso Dispuesto a saltar Y en el canto de los valladores Y brotan versos Y brotan versos y coplas Y brotan versos y coplas Concho y Espoelas Hoy la tradición nos convoca Ya casi están todos No podés faltar Por esta música y alegría Dan a nuestra fiesta ambiente familiar Acampada a las aparcerías El Parque Rivera colmado ya está Cuando llegue la nochecita Con mil pinchas gauchas Me pongo a bailar Chamarrita, chamarrita Chamarrita baila entera A la fiesta de los pagos Aquí en el Parque Rivera Chamarrita, chamarrita Chamarrita baila entera Homenaje de mi canto A vos, a Poncho y Espoelas Música 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 De joven que te marchaste Me pregunto sin saber por qué Te fuiste hacia lo alto Te fuiste hacia lo alto De los cielos Pero tu canto Sigue vivo Tabaré Mezclado en las estrellas Infinitas Yo sé Yo sé que en una de ellas Yo sé que en una de ellas Brillarás Para alumbrar cada rincón De los hogares Aquellos que supiste frecuentar Tu menor te recuerda con cariño Porque en el viento Porque en el viento tu eco sonará Tu voz que retumba en el convento Y en la posta del yui resonará Música En los días sumidos de nostalgia Recuerdo que de niño te escuché Seguirá por el tiempo trajinando Tu voz inigualable tabaré Si supiera que tu canto sigue Prendido como agrojo al corazón Porque todos te siguen escuchando Recordando con cariño tu canción Tu melón Tu melón te recuerda con cariño Porque en el viento tu eco sonará Tu voz que retumba en el convento Y en la posta del yui resonará Tu voz que retumba en el convento Y en la posta del yui resonará Tu voz que retumba en el convento Música Largo mis coplas al viento Y se detienen mis ojos Música En tus árboles frondosos De tus parques y tu centro En tus árboles frondosos En tus árboles frondosos De tus parques y tu centro Música Es lindo poder andar Disfrutar de tu hermosura Disfrutar de tu hermosura Ahora es otra tu figura Con ese tu mero limpio Hoy te notas tan distinto Es perfecta tu estructura Hoy te notas tan distinto Es perfecta tu estructura Música Es muy bueno caminar Por tu paseo la India Con ese verdor que envidia A orillas de tu convento Con pescadores atentos Con pescadores atentos A que dispare su línea Con pescadores atentos A que dispare su línea Música Por donde acceda el viajero De tu limpieza De tu limpieza se asombra Y ha de encontrar una forma Para poder descansar Y así poder continuar Después de estar a la sombra Y así poder continuar Después de estar a la sombra Música Melo de parques y plazas De flores y de esperanza Y es con toda mi confianza Que te he querido cantar Porque sos ese lugar Donde toda mi vida avanza Porque sos ese lugar Donde toda mi vida avanza Es muy bueno caminar Por tu paseo la India Con ese verdor que envidia A orillas de tu convento Con pescadores atentos A que dispare su línea 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 Oh, 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 oh Camino de mil recuerdos, camino de la arena Donde solía caminar en las tardes de verano Con mis padres, mis hermanos, qué lindo es volver a andar Y así poder contemplar, al llegar la tardecita De aquella postal bonita, cuando ya se esconde el sol Con su rojizo esplendor, encima de los espinillos Y hasta parece sencillo, olvidarse de volver Y hoy que pasaron los años, y he vuelto aquí al camino De donde me llevo el destino, a transitar por otra senda Y al juntar mucha experiencia, hoy valoro de donde soy A lo largo del camino, compartiendo un mate amargo Escuchando sin embargo, las historias que contaban Con todo el amor del alma, por mis viejitos queridos Saludando a algún vecino, que realiza su caminata Otros paseando las perradas, van juntando algún chuchito Pero mire que bonito, el paisaje que hay aquí Y hasta de orgullo decir, que esto es parte de mi melo Y hoy que pasaron los años, he vuelto aquí al camino De donde me llevo el destino, a transitar por otra senda Y al juntar mucha experiencia, hoy valoro de donde soy Y al juntar mucha experiencia, hoy valoro de donde soy Chifla el viento en los caminos, ventarrón con aguacero Chifla el viento en los caminos, ventarrón con aguacero Hay que avanzar, es lo mismo, no importa el invierno fiero Hay que avanzar, es lo mismo, no importa el invierno fiero Vamos mi buen percherón, tordillo viejo mañero Vamos mi buen percherón, tordillo viejo mañero No me aflojes la sinchada, que el seino está medio enfermo No me aflojes la sinchada, que el seino está medio enfermo Amansar un aporreado, o algún matungo mañero Hay que estar bien preparado, no es fácil Mi compañero, ya estamos en el arenal Piensa pedroso en silencio, ya estamos en el arenal Se ven las luces de melón Latigo en mano el buen hombre Los peina ahí en el silencio Él sabe que no es castigo, es pa' mantenerlos despiertos Él sabe que no es castigo, es pa' mantenerlos despiertos Hay tantas huellas profundas, en la vida de un carrero Que cuida bien sus caballos, como al mejor compañero Que cuida bien sus caballos, como al mejor compañero Amansar un aporreado, o algún matungo mañero Hay que estar bien preparado, no es fácil Mi compañero, ya estamos en el arenal Piensa pedroso en silencio, ya estamos en el arenal Se ven las luces de melón Amor 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 Que lindo que despertarse tempranito a la mañana deseando que tu mujer te lleve el mate a la cama con esa comodidad vive el hombre descansando que trabaje su mujer y él se queda apolillando que trabaje su mujer y él se queda apolillando El destino suele a veces al hombre favorecer si su mujer tiene plata él le va a corresponder yo vivo pensando en ella dijo un paisano aburrido mientras bicha a su vecina cuando no está su marido mientras bicha a su vecina cuando no está su marido El destino suele a veces al hombre favorecer si su mujer tiene plata él le va a corresponder vivo sentado esperando que el trabajo venga a mí le dijo el novio a su novia pa' dejarla muy feliz le dijo el novio a su novia pa' dejarla muy feliz Si me hablan de trabajar disimulo con destreza y les canto alguna polca pa' que medios se entretengan y si llega mi mujer del trabajo muy cansada yo le digo mi amorcito la ropa ya está lavada está pronta la comida y la cocina está fregada está pronta la comida y la cocina está fregada está pronta la comida y la cocina la cocina está fregada y la cocina está fregada si yo miro al fondo de tus ojos tierno se me vuelve a avisar que yo va a estar Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me zambullo en tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos de cielo, me lo recordara Si yo me alejara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si el sol que me alumbra Se apagara un día, se apagara un día Y una noche oscura, ganara mi vida Tus ojos de la vida, se apagara un día Tus ojos de cielo, ojos de cielo Tus ojos de cielo, me iluminarían Tus ojos sinceros, mi camino y guía Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo 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 Señores me llamo Martín Aranda Y pa' lo que precisen soy servidor Hijo de canario nací en un rancho Quintia de escamas, barro y terrón Fuimos cinco hijos en poca tierra Y pa' tantos brazos no había lugar Nos desparramamos como semillas Y algunos caímos en la ciudad Anduve rodando por un trabajo Nadie precisaba de mi habilidad De llevar los bueyes cortando melgas Y de mi yeito pa' la alambrá Por las tardecitas cuando amargueo A esa hora triste que sangra el sol Me agarran ganas de armar el bolso Y perderme al tranco del obrador Paso las semanas orejeando un franco Los gurises lejos en el solar Y yo aquí galgueando entre los aldaños De estos camuatices de la ciudad Soy gente vaqueana entre los perrones Deshojando ovejas o echando el pial Pa' que tanto campo vacío y solo Tanto solo junto aquí en la ciudad Señores me llamo Martín Aranda Y pa' lo que precisen soy servidor Hijo de canarios nací en un rancho Hinchas de escamas, barro y terrón Señores me llamo Martín Aranda Y pa' lo que precisen soy servidor Hijo de canarios nací en un rancho Hinchas de escamas, barro y terrón Que lindo pago querido Que un día te conocí Y me quedé sorprendido Al verte chiquito allí Y me quedé sorprendido Al verte chiquito allí Y hoy yo pago querido Te llamas Guasunambí Gente buena y sencilla Un día me hicieron feliz Gente buena y sencilla Un día me hicieron feliz Tu hermosa naturaleza Y esa gente que vive ahí Entonces me dije un día Y esta chamarra escribí Pensando me dije un día Y esta chamarra escribí Con tu capilla en la cima Ranchitos de paja y terrón Y el humo de tus chimeneas Que traje en mi corazón Que el humo de tus chimeneas Que traje en mi corazón Que el cerro me lo proteja El cielo azul y el sol Y Dios me ilumine la escuela Que un kilómetro atrás se quedó Y así los iré nombrando Según me acuerde yo A Lalo con su guitarra La chicha y su risa señó Con Paola nunca es tan seria Siempre alegrando la reunión Así se termina mi canto Que con ayuda de Dios Espero que me comprendan También yo les pido perdón Por no nombrarlos a todos Pero es que perfecto no soy Cantando me voy despidiendo De una jornada feliz Que todos en comunidades Betaña y Guasunandi Que todos en comunidades Betaña y Guasunandi Que todos en comunidades Villa Betaña Y Guasunandi Y Guasunandi Y Guasunandi Y Guasunandi Van y vienen los recuerdos Añorando tantas cosas Con tus cuchillas gredosas Coloño rojo te canto Con tus cuchillas gredosas Coloño rojo te canto Con cuanto trabajo cuando recorrí esos caminos Con un barrio te canto Con un barrio viejo y fino Que tironeando de un carro Con viento lluvio vano No perdía nunca el tín Que algún encargue pa' un vecino De macanudo arrimando De macanudo arrimando La verdura fresquita Las dos leguas redonditas Que me quedaban a menos Chiflando una copla Chiflando una copla al vuelo Al mediodía ya está Con el barrio en la bajada Donde se divisaba el rancho Con comida pa' los chanchos Que algún amigo nos daba Siempre quise homenajearte Porque allí junto a mis viejos Cuántos fueron los consejos Que de ellos recibí Y pensar que vivía allí Se me inunda dentro el pelo Cuando al subir el repecho De la quinta a la alambrada Mi viejo se fatigaba Al recorrer ese trecho Música Mientras me queda un suspiro Siempre te recordaré Siempre te recordaré Porque allí pienso que fue Donde mi canto sueltí Junto al viejo vallo arbolito Con su templo Con su templo y su coraje Con su templo y su coraje De mis hermanos el lenguaje Que me enseñaron mis viejos Me mirarán Me miraré en los espejos De tu cañada y paisajes Me miraré en los espejos De tu cañada y paisajes Me miraré en los espejos De tu cañada y paisajes 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 Cuando suena el acordeón a lo cachango y es asunto delicado Que David no está con la boca cerrada y anda de ojo revoliao 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 Cuando venga Camunda sacando pecho no hay ambiente pa' adentrar Tiene miedo las mujeres que haya lío y ya están por disparar 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 Y se vino el baile mi amigo Y esta baila que te baila la Juanita con los zapatos prestao' Y ya fueron la portera dragoneando Vol milico atravesao' 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 Pero mire que chapa como la lleva Aquella de colorao' Y la vieja no lo mira muy a gusto Porque ya se ha propasao' 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 Y se puso buenazo el baile mi amigo Vamos arriba La María en un rincón está entropada Porque no llegó el llanto Y el franel aprovechando la volada La convida con Bermud La convida con Bermud La convida con Bermud La convida con Bermud El farote es poquitito haciendo pierna Cada vez da menos luz El hijo y la papá madre está pidiendo Que toquen cuartito azul 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 Ahora sí chico bañito que faltaba Peinado y bien afeitado Dejo el baile por el medio del progreso Y se largó pa' estos lados 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 Y hasta el baile está la boca de pareja Y hay más gente pa' adentrar Y te conozco reales que eres perro Sin derecho a protestar 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 Y se acaba el baile de amigo Tú me haces falta Tú me haces falta el día María Tu amor me mata Tu amor me mata Vida mía Estoy tomando Hasta embriagarme en las parrandas A ver si apago Esta pasión te llamará Pero es difícil Es imposible que te olvide Mientras más tu amor revive Ay, ¿qué será lo que me diste? Que un disco sale Y lo escucho por ahí Parece que es un mensaje Fuera destinado a mí Y si de lejos regresas Y yo haya muerto Vida mía Vas a llorar Melvia María Y se te va a acabar la fiesta Vas a llorar Melvia María Y se te va a acabar la fiesta A mis canciones No te las canciones No te las canto el día María Y la sabana Esta triste vida mía Oye mi vida Cómo me estás acabando Tú en la Argentina Con aquellos bonitos tangos Todo se acaba Melodio que hacen los hombres Mira que roca es muralla Y la corriente Y la corriente se la come Pero es difícil Es imposible que te olvide Mientras más tu amor revive ¿Qué será lo que me diste? Y si de lejos regresas Y yo haya muerto Vida mía Vas a llorar Melvia María Y se te va a acabar La fiesta Vas a llorar Melvia María Y se te va a acabar La fiesta Tú me haces falta Tú me haces falta El día María Tu amor me mata Tu amor me mata Tu amor me mata Vida mía Estoy tomando Hasta preagarme En las barranas A ver si apago Esta pasión De llamarada Pero es difícil Es imposible Que te olvide Mientras más tu amor revive Ay, ¿qué será lo que me diste? Si un disco sale Y lo escucho por ahí Parece que es un mensaje Ahí fuera destinado a mí Y si de lejos regresas Y yo haya muerto Vida mía Vas a llorar Melvia María Y se te va a acabar La fiesta Vas a llorar Melvia María Y se te va a acabar La fiesta Compadrón El indio canta Con la boca Como horqueta Y es su medida completa Cuando en su guitarra Canta El canto me va a salir De los últimos rincones Canto pobre que se pone La ropa con mil remiendos Y sin lujos va viviendo Como a quien nada le sobra Y aunque el silencio le cobra Pastoreos A su voz De balde Porque nació Para ser la mano de obra Se ha visto Algunos andan Mintiendo Y haciendo acopios Haciéndonos creer Que es propio Lo que usan Pa' dominguear Es más lindo Remendar Lo que es de uno Y sin ayuda Y en eso No le quede duda Y es bueno En cualquier terreno Que el que viste Con lo ajeno En la calle Lo desnuda Ocasiones Fue del ruido Embarullar al canto Y el propio canto interior No lo siente Hasta dormido Paisano Soy prevenido Y en el ruido No me piano Y sin tenerme por malo Con razón A donde cuadre Puedo decirle Compadre Los días fuera Son de palo Sobre mi tierra Cantar Patria Bajo el cielo En flor Patria dulce Quebranto Sobre mi tierra Llorar Sobre mi tierra Cantar Hasta la noche mayor Pida que hacer Es amor Con la medida La del hombre Y en el corazón Su nombre Hasta la noche mayor Hasta la noche mayor Hasta la noche mayor Corte Sobre mi tierra Hasta la noche mayor Fue mi tierra Corte Te estoy cantando mi barrio Tierno y dulce, barrio ruido Rinconcito de mi melo Zona norte, zona norte donde nací Voy recorriendo tus calles La nostalgia se apodera de mí ¿Dónde están mis queridos vecinos? Mis amigos que no están aquí Los humildes y tiernos ranchitos Ya no los veo Ya no existen No están aquí Bajo la sombra de un sanse Sus lágrimas Hablan por mí Siento tristeza en el alma Solo recuerdo Recuerdos de toda mi infancia Alegría, alegría y tristeza Que contigo viví Te estoy cantando mi barrio Tierno y dulce, barrio ruido Rinconcito de mi melo Zona norte, zona norte donde nací Quiero cantarte mi barrio Porque soy parte de ti Porque soy parte de ti Hoy yo te ruego en mi canto Que aunque no me veas Para siempre Y por siempre Y por siempre Y acuerdes de mí Y cuando tenga certeza Que el bailo Que el bailongo